Según el estudio Youth Speak Survey, que es una encuesta que se ha hecho a más de 160.000 jóvenes alrededor del mundo y más de 1.700 en España, que hemos sacado un estudio, ISEC junto con Humanity Institute, nos dice que el 61% de los jóvenes sí creen que la universidad les prepara para el mundo laboral, mientras que el 39% cree que no. Entonces yo creo que esos datos lo primero que muestran es de ese 61% es primero falta de conocimiento de qué es lo que realmente el mundo laboral está requiriendo. Entonces cuando tú estás diciendo que la universidad sí te prepara, creo que realmente no es consciente de cuáles son esos requisitos que se van a buscar después o cuáles son estas habilidades de las que hablamos que se van a requerir, porque si después vas a la universidad pues ves que eso es algo que no nos está ofreciendo y creo que la gente te diga que sí nos prepara, muestra primero falta de consciencia. Nosotros, ISEC, creemos que experiencias prácticas internacionales es lo que realmente te hace aprender estas habilidades que son sobre todo saber comunicar, saber empoderar a otros, saber avanzar hacia la incertidumbre de manera positiva, saber cuándo tomar riesgos, saber ser resiliente y esto no lo vas a aprender, esto son para nosotros las claves y también el autoconocimiento, el saber que realmente qué es lo que se te da bien, cuáles son tus fortalezas y debilidades, saber cuáles son tus valores, saber cuál es tu pasión y todas estas habilidades para nosotros la manera de desarrollarlas y de aprenderlas es viviendo una experiencia práctica internacional. ¿Por qué? Porque te pones en un ambiente multicultural donde nunca has estado, un ambiente retante fuera de tu zona de confort donde tienes que reaccionar a diferentes problemas en el día a día. En una empresa o en un proyecto con gente que no habla tu idioma, en un puesto donde nunca habías estado, donde tienes claros objetivos y cómo llegar a ellos y esas experiencias más la reflexión de qué te hace vivir esas experiencias para nosotros lo que te hace prepararte para este futuro, digamos. Y también en la encuesta, en el Youth Speak Survey también muestra que una de las cosas que más buscan los jóvenes son experiencias prácticas, voluntariados y experiencias internacionales. Es como un conjunto de cosas que te ponen en un aula, digamos, pero en lugar de en un aula de la educación, en un aula de la vida, en un aula del mundo.